El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Amén De cada uno de los agentes de pastoral de esta querida diócesis de Puerto Carta nos ponemos en tus manos en orden queremos ser tus instrumentos para la acción evangelizadora integral que queremos impulsar en este año pastoral que se aproxima y que damos gracias por el año pastoral de tu vida a ser tus colaboradores en la tarea y misión que cada uno realiza de acuerdo a la acción pastoral que ha asumido que el Señor nos envíe nos guíe y nos haga tener un mismo sentir un mismo deseo de crecer y de asumir tareas y compromisos ponemos este encuentro de pastoral en tus manos y pedimos que la Virgen interceda por el gran fruto y la vivencia es fe y compromiso de todos y el Espíritu Santo la iglesia está convocada hoy para poder planificar lo que sería el año 20-25 dedicado al jubileo y al peregrino y a su nombre y para este pueblo y para la Virgen María honra porque dijo que sí ve uno a las palabras del Padre Cirilo palabra de bienvenida para nosotros encontrarnos siempre será un motivo de una gran bendición inaudible Música Recordemos, dichosos los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia y así crecer en la gracia de Dios. Las indulgencias no son comercios espirituales, son obras, acciones para crecer en la gracia y alcanzar misericordia. Y el juicio final, desde la perspectiva cristiana, en el Evangelio de Mateo, está centrado en las obras de misericordia. Música Tuve hambre, me dieron de comer, fui forastero, me hospedaron, estuve destudo, me vistieron, enfermo en la cárcel y me visitaron. ¿Cuándo lo hicimos, Señor? Cada vez que lo hicieron con esto, mis hermanos, a mí me lo hicieron. Y los justos brigarán como el sol en el reino de su Padre Celestial. Música Estamos hoy de unido, Señor, para nada. De unido, son tus nombres, que también son tan rojos. De unido, son poquitos, que alegres, que ha cantado. Sí, tú, te amamos, sí, tú, te amamos. Sí, tú, te amamos, sí, tú, te amamos. Yo soy la iglesia, tú eres la iglesia. Somos la iglesia del Señor. Mi paz no fue en la luz, mi paz no fue en la luz, mi paz no fue en la luz. Al fin, mi paz no fue en la luz. Hermanos todos, en este encuentro diosesano de pastoral, En el que cada uno, al concluir el año pastoral, han venido resumiendo las acciones que programaron, realizaron. Y hoy, que concluimos esta parte de este año pastoral, hoy no tenemos paz que a cada uno de los que han tomado parte activa de esta labor, y escoge a los suyos para formar parte de este plan. Él es el arquitecto que ha diseñado todo un plan, y nosotros vamos en esta porción del pueblo de Dios, vamos dando vida y construyendo ese gran proyecto de un Dios que está y camina con nosotros, nos llena de su gracia, de su fortaleza, no nos deja solo, nos va alimentando con la gracia de cada sacramento, y nos va impulsando con energía, con entusiasmo, con amor ante las zonas pastorales. Y en conjunto, vamos dando vida, de fe, de compromiso, de respuesta, que el Señor quiere, porque quiere habitar en la vida y en el corazón de cada uno. Nuestro compromiso con el Señor, y así dinamizar la acción pastoral, y el compromiso de fe que cada uno ha asumido. Ponerse de acuerdo para que eligan la fecha, el día y el lugar. En la diócesis tenemos dos lugares para ganar las indulgencias del año jubilado, la Catedral San Felipe Apóstol, y también donde se celebró la primera misa del nuevo mundo. Amén.